Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vieron regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo tres patitos vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo dos patitos vieron regresar Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vieron regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vieron regresar Ningún patito salió a nadar ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos vieron regresar Tchu, 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 tchu Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido, puño cerrado Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba. Atención, sí señor. Un, dos, tres, cuatro. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Cabeza hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fruncido. Cabeza hacia atrás, corra hacia atrás Piede pingüino, lengua afuera ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón ¿Qué es lo que ves? Veo un gatito ¿Qué es lo que ves? Veo un perro ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdito Oink, oink, oink ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito Pío, pío, pío ¿Qué es lo que ves? Veo un pato Pío, pío, pío ¿Qué es lo que ves? Veo una rana Crock, c'mon Crock, c'mon ¡Ley! ¡Ley! ¡Clock! ¡Clock! ¡Bah! ¡Oing going! ¡Ruff! ¡Ruff! ¡Squeak! ¡Squeak! ¡Ribbit! 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 Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Abre la boquita! Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram, Som, Sam ¡Manos arriba! ¡No te detengas! ¡Vamos a cantar mas rápido! Y a mover el ritmo de esta canción Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Estaban diez en la cama y el pequeño dijo Daros vuelta, daros vuelta Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros�� dos en la cama y el pequeño! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta! ¡Daros vuelta y uno se cayó! Cuap, cuap, a dos granos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuap, 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 un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, 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 a unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuap, 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 cuap Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, 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 a dos granos se encontró y jugando se quedó Un ratito con las dos Cuap, 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 un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, 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 a unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuap, 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 cuap Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, 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 a dos granos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuap, 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 un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día a disfrutar Cuap, 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 su familia le encontró y jugando se quedó un ratito con ellos Cuap, 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 cuap Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Canasta canastita verde y amarilla a su amiguito ella escribió Y su cartita se voló Canasta canastita verde y amarilla un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta canastita verde y amarilla a su amiguito la encontró y su carta también voló Canasta canastita verde y amarilla su amiguito respondió y su carta también voló Canasta canastita verde y amarilla la cartita se voló y en mi canasta aterrizó Fin ¡Ja, ja, ja! Siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez ¡Vamos a contar juntos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar más rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a buscar otro elefante más Dos, dos elefantes Se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Tres Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cuatro Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Cinco Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Seis Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Siete Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Ocho Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar otro elefante más Nueve Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistía Fueron a buscar Fueron a buscar Fueron a buscar otro elefante más Diez Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que ya no resistía Se cayeron todos al saltar ¡Al agua! Después de jugar con mi perro Lávate las manos O jugar con las ranitas Lávate las manos Después de una caminata Lávate las manos Y antes de comer ¡Ay! ¡Qué rico! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos O jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos Después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos Después de ir al baño ¡Fuu! ¡Fuu! Lávate las manos Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos Muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡Oh, no! Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!